Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y esto que tengo aquí es la cosecha del día de hoy de mi planta de chilitos. Como ven, vamos a hacer una salsa deliciosa. La lista de ingredientes la encuentran en la caja de información del video. Vamos a llevar a la licuadora los jitomates, los chiles y demás ingredientes con un poco de sal de mar. Y así, sin agregarles agua ni ningún otro tipo de líquido, los vamos a licuar. Estos chilitos hay que licuarlos un poco más de lo normal porque son de semilla muy pequeñita. Y la semilla es lo que le da el picor fuerte a la salsa. Ya licuados, los servimos para llevarlos a la mesa. No saben, queda deliciosa. Con sopes, con taquitos, en calditos, en el pozole, tostadas. Bueno, sobre lo que ustedes quieran. ¿Qué tal? El alma de la comida. Ojalá les guste. Si es así, déjanos un me gusta. Visítenos en Facebook, en Twitter. Algo que tengan que comentar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.